La Universidad Nacional, sede de Medellín, socializó con la comunidad de Santa Elena el proyecto para trasladar al corregimiento la granja porcícola que actualmente está en Río Negro. Ante la llegada de un proyecto porcícola de la Universidad Nacional a Santa Elena, la comunidad pidió que se priorice la calidad del medio ambiente y la vocación turística del corregimiento. Pero la comunidad no tiene una información precisa de qué es lo que va a pasar ahí, sabemos que tiene que ver con una marranera que en este momento existe en San Pablo, entonces pues eso ya genera malestar porque no es algo nuevo sino que es algo que nos van a trasladar. La granja que actualmente se encuentra en la estación agrícola San Pablo en Río Negro será trasladada a Paisandú en Santa Elena, donde según la Universidad Nacional hay una vocación pecuaria. Entonces la Universidad presenta este proyecto a la gobernación de Antioquia para buscar recursos de regalías, pasa por filtros que tienen que ver con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Hacienda, pasa por todos los filtros de local cumpliendo con el 100% de las exigencias. Con este proyecto se implementará una infraestructura modelo en sistemas de producción responsable con el medio ambiente, además la Universidad garantiza que no habrá problemas de emisión de olores o de vertimiento de aguas. La porcírcula está diseñada con los últimos estándares tecnológicos del mundo en términos de calidad ambiental, de conservación, de sostenibilidad y eso por lo contrario es compatible perfectamente con la actividad turística. Según la Universidad el proyecto es únicamente académico y no busca convertir el sector en una zona urbanística e industrial. La Universidad Nacional La Universidad Nacional La Universidad Nacional La Universidad Nacional